Estuviste contando un poco todos los que están presentes. Les quiero agradecer desde esta tierra colorada, esta tierra que se pega, esta tierra que es la mayor biodiversidad del país. Y bueno, muy orgullosa de tenerles presente a todos y hablar en este webinar. Un webinar que creo que va a ser historia. Va a ser historia porque nos están escuchando muchas personas del mundo. Y es importante porque, como dije recién, Misiones es la provincia que mayor biodiversidad del país tiene. Además, hablar de biodiversidad y economía es un tema actualísimo. Y también hablar de la pospandemia, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? Entonces, hablar de economía circular, hablar de biodiversidad y todo lo que tiene que ver con los ecosistemas y la biodiversidad en la economía, cómo seguimos, me parece sumamente importante. Es una provincia que podríamos decir, sin ofender a nadie, que es realmente una provincia emblemática de la defensa de la biodiversidad de nuestro país. Y la verdad es que cuando Patricio me convocó, yo pensé realmente qué importante que es plantearnos esta relación de la protección de la biodiversidad y la economía. Y sobre todo, cómo nos planteamos esto también en la salida de la pospandemia. Argentina tiene una particularidad. Necesitamos encontrar una salida virtuosa para todo esto y que atienda las tres cosas al mismo tiempo. No podemos descuidar ni la problemática social, no podemos descuidar la justicia social, no podemos descuidar la protección de nuestros ecosistemas, y tampoco podemos descuidar nuestra economía y la tremenda dependencia que nuestra economía, nuestro modelo de desarrollo tiene respecto de nuestros ecosistemas. Justamente porque hemos llevado adelante un modelo de desarrollo que se ha, digamos, enancado en la explotación de nuestros recursos naturales, fundamentalmente. Y esos recursos naturales y estos ecosistemas, además de brindar todos los beneficios a nuestro consumo, a nuestra población, también son la base fundamental de nuestras exportaciones. Porque nuestro comercio internacional depende fundamentalmente de lo que los productos de la agricultura, básicamente la soja, generan como divisas para nuestro país. Llevamos unos tiempos con bastantes desafíos ante esta pandemia del COVID-19 y creo que está trayendo muchas consecuencias socioeconómicas alrededor de todo el mundo, particularmente para nuestros pueblos en América Latina y el Caribe, las consecuencias han sido bastante catastróficas y yo creo que todavía no sabemos la extensión de estas consecuencias. De seguro lo vamos a saber en los próximos dos, tres años, que sería todo el proceso de recuperación. Pero yo creo que algo muy interesante es que los desafíos siguen ahí. Los desafíos del cambio climático, los desafíos de la pérdida de biodiversidad, los desafíos de la cantidad de contaminación que están entrando en nuestros océanos, en nuestros mares, en nuestros ríos, siguen ahí. De manera que digamos que el COVID-19 lo que ha hecho es incrementar todos estos desafíos y tenemos que estar frente a ellos. Estamos viendo que los niveles de pobreza han subido desde la primera vez, desde el año 1998. De manera que hay que dar una respuesta a ello. Estamos viendo que a nivel de biodiversidad y muchas de las metas que nos hemos trazado como sistema internacional de cooperación no se van a alcanzar. Las metas Aichi lamentablemente no las vamos a alcanzar en este año. En términos de áreas protegidas, Latinoamérica y el Caribe eran los, digamos, la región que está mejor representada. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que ha sido protección de ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. Pero, sin embargo, no es suficiente. El tiempo de acción que necesitamos lamentablemente se nos acabó en el 2020. Y realmente tenemos que comenzar a ver hacia el futuro de cómo nos vamos a replantear esta relación entre el ser humano, la economía y lo que es la naturaleza. Salió un reporte muy interesante el año pasado, que era el reporte del IPVS, en donde mencionaba que un millón de especies estaban en peligro de extinción. Eso es 100 veces más a la tasa normal de la naturaleza en términos de extinción. Y lo que descubrieron los científicos eran 1.400 científicos los que hicieron en ese reporte, de muy alta calificación en todo lo que era tema de biodiversidad y ecosistemas. Lo que se dieron cuenta es que la mayoría de las consecuencias es a raíz de la expansión, de la expansión agrícola que tenemos alrededor de todo el mundo, cambio de usos de suelo. Y yo creo que eso está trayendo a consecuencia uno de los temas que me parece más relevante en este momento, lo mencionó Silvia, y es el tema de cómo las enfermedades zoonóticas están saliendo cada vez más a florecer y las consecuencias que están teniendo. Los sistemas agrícolas hoy en día están teniendo un impacto cada vez mayor en lo que es contaminación. Y como consecuencia, esa baja de naturaleza que se tenía se está resquebrajando y como consecuencia estamos teniendo esta incidencia de enfermedades zoonóticas. Dos tercios de la superficie del planeta está totalmente alterada. Tenemos el 70% de los arecifes de coral en el mundo, ya están totalmente colapsados y desaparecidos. Tenemos que los altos índices de degradación de suelos a consecuencia de esa agricultura intensa está causando mucha erosión. Ya los sistemas agrícolas cada vez están necesitando mucho más fertilizantes para tener los mismos rendimientos. Y yo creo que dentro de eso nos conseguimos de que los bosques lo estamos perdiendo a unas tasas realmente alarmantes. Hemos perdido desde el año 1990 420 millones de hectáreas de bosques. Muchos de esos bosques los estamos perdiendo en nuestra propia Amazonía, en nuestra propia, digamos, nuestro propio vecindario con la provincia de Misiones. Y es por ello de que se necesita un cambio conceptual de nuestra interacción con la biodiversidad y con la naturaleza. Voy a hacerlo lo más breve posible porque en esto quiero ser muy concreto, muy práctico, pero creo que la presentación va a ser didáctica para entender el trabajo que hemos hecho. Bueno, esta es una introducción general donde se encuentra ubicada Misiones. Creo que no merece mucha más información porque ya todos los que estamos en la mesa entendemos que Misiones se encuentra ubicada en el masicio de Brasilia, dentro de lo que es la selva panareense y el cuidado que hace la provincia en esta frontera ecológica respecto a los demás países que nos rodean. Nosotros tenemos más de 90% de frontera con Brasil y con Paraguay y solamente el 10% de nuestra frontera con la República Argentina. Básicamente, el trabajo que les voy a mostrar habla de algunos datos de la economía misionera, el esfuerzo que hace Misiones para la preservación de la biodiversidad y los cálculos teóricos, justamente del esfuerzo para cuidar el medio ambiente, y después un breve resumen de los proyectos que hay en la cartera de gobierno de los distintos organismos sobre proyectos sustentables que buscan financiamiento. Bueno, ahí ustedes pueden ver algunos datos muy breves de la economía misionera. Misiones tiene la fortaleza de ser una provincia superada y fiscal, a pesar de que tenemos una muy injusta coparticipación federal, una de las más bajas a nivel país en términos per cápita. Así todos somos una provincia desendeudada, tenemos un ratio de deudas sobre ingresos que no supera el 15%, los servicios de deuda no superan más del 1% del presupuesto, tenemos una fuerte inversión social, 27% en educación y 32% en las áreas de salud y desarrollo social, o sea, un 59% que se invierte en las áreas sociales del presupuesto provincial. Los organismos que se encargan justamente de atender el cuidado del medio ambiente, que son el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, cuentan con un presupuesto anual de 891 millones de pesos, y el Instituto Misionero de Biodiversidad, un presupuesto anual de 296 millones de pesos. Justamente también, a partir de la pandemia y el impacto económico en el sector productivo de la provincia, el gobierno provincial lanzó un vasto paquete de medidas económicas, de créditos a la pequeña y mediana empresa, de equipamiento de hospitales públicos y sanatorios privados, atención de sectores productivos que no podían trabajar, por un total de 5.000 millones de pesos, que representa aproximadamente el 5% del presupuesto provincial. Bueno, ahí tenemos un resumen del esfuerzo, de lo que significa el costo para la provincia de Misiones del cuidado del medio ambiente. La renta agrícola potencial que podría recibir Misiones, si dedicara a cultivar, por ejemplo, la soja, en las explotaciones donde hoy tenemos la biodiversidad, generaría ingresos anuales por 79.000 millones de pesos, con una utilidad o una renta de 23.000 millones de pesos al año. Misiones deja de percibir, o sea, a partir de esta riqueza o esta producción que no se genera, dejamos de recaudar impuestos provinciales por cerca de 10.400 millones de pesos al año. Y esto vendría a ser en términos de, como se dice en la economía, de costo-oportunidad, lo que dejamos, lo que estamos renunciando para cuidar el medio ambiente. Y después tenemos lo que también gastamos, lo que es el esfuerzo fiscal que hace el gobierno provincial en atender a través de los distintos organismos en más de 10 millones de dólares al año para el cuidado del medio ambiente. Bueno, acá tenemos cómo surge el cálculo de la renta, de los ingresos anuales por el cultivo de la soja que no hacemos, y la renta, la utilidad, que resignan los productores y misioneros por no explotar esas hectáreas de biodiversidad. Un cálculo objetivo, ¿no? De cuántas hectáreas tenemos protegidas, 1.638, las que podríamos ocupar para la explotación de soja, tomando el rendimiento promedio de toneladas por hectárea, tomando el precio actual de la soja en el mercado internacional y al tipo de cambio que tenemos, nos arroja este número de un valor de una producción anual de 78 mil millones de pesos y una utilidad a partir de esa producción de 23 mil millones de pesos. Que en dólares son 318 millones de dólares que se resignan a partir de cuidar y mantener protegidas estas hectáreas en términos de biodiversidad. Bueno, este es el cálculo de la recaudación no percibida. Básicamente, únicamente hablando de impuestos provinciales, si esas hectáreas hoy, cuidadas, protegidas, que no generan ningún tipo de rentabilidad, se pusieran a producir en actividades productivas, industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias, generarían estos impuestos provinciales de 10.412 millones de pesos por año. Esta diapositiva tal vez puede ser más controvertida porque estamos trabajando con valores objetivos, pero hay otros valores que tal vez puedan ser controvertidos o discutidos. Este es el carbono que genera la biodiversidad y que en algunos países ya se está evaluando, calculando con la particularidad o la salvedad de que el precio, el valor de la tonelada del carbono no surge de un mercado transparente, un mercado claramente definido, con lo cual ese valor de 10 dólares por tonelada de carbono puede ser discutido, podrán decir que es 5, que es 7 o que es 4 y que este número final que figura al final de la tabla de los 9.900 millones de pesos pueda estar discutido. Pero bueno, lo que sí es correcto es la cantidad de carbono que se genera, que se captura en la biodiversidad, esta es tolerada de carbono y al precio de 10 dólares nos generaría un valor de 9.900 millones de pesos. Este es un dato que es interesante tenerlo, creo que lo comentaban hoy en la presentación, a nivel mundial la superficie que se destina a la preservación en promedio ronda un 12% del total de la superficie. En el caso de emisiones estamos llegando a un 48%, es decir, tenemos 36%, 36 puntos más de superficie destinada al cuidado del medio ambiente. Esto en términos del gasto por hectárea en dólares, conforme a los estudios que hizo la FAO, que es la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que determinó un valor de 18 dólares por hectárea, nos arroja, en este caso, un valor de 2.182 millones de dólares por este exceso de cuidado de cantidad de hectáreas que tenemos para preservar el medio ambiente y que no están explotadas por encima del promedio mundial. Estos son otros datos, otros datos que tal vez son más difíciles de cuantificar en términos económicos, pero que con un poco más de tiempo lo podríamos hacer. Este, por ejemplo, significa el aporte de emisiones a la pampa húmeda argentina. El hecho de que cuidemos el medio ambiente permite que, digamos, un régimen plurbiométrico nacional justamente que aporta a las hectáreas de la pampa húmeda, que son las hectáreas productivas de nuestro país. Ahí tenemos un dato que es muy interesante. Esto es un estudio que le ha hecho el Ministerio del Agro y la producción de la provincia. Mientras una hectárea de soja libera 120 metros cúbicos de agua por año, en el caso de las hectáreas de bosque nativo, producen 2,4 veces ese valor, es decir, generan mucho más humedad, mucho más metros cúbicos de agua y que permiten justamente aportar a la riqueza de la pampa húmeda de nuestro país. También la riqueza, el cuidado del medio ambiente hace su aporte para disminuir el impacto de las inundaciones, es decir, tenemos menos costos en cuestiones de inundaciones, menos costos de familias afectadas, de producciones que se pierden y demás en otras provincias por el cuidado del medio ambiente. Aquí tenemos el hecho de que, por ejemplo, tomando otra provincia, pero más que nada, no buscamos hacer comparaciones odiosas, sino de buscar justamente evaluar el impacto de cómo el medio ambiente evita las inundaciones. En el caso del Chaco, las inundaciones generaron par días de 11.000 millones de pesos. Esto, tomando el caso de que en Chaco se han deforestado más de 1.145.000 hectáreas. Justamente el cuidado del bosque nativo, de la biodiversidad, está claramente demostrado que reduce el impacto de las inundaciones y eso también tiene un importante valor económico a determinar. Bueno, aquí tenemos ya para concluir un resumen de los proyectos sustentables, o sea, proyectos que buscan trabajar con energías renovables de los distintos organismos del gobierno provincial. Tenemos proyectos del Ministerio de Energía por 300 millones de pesos. Ahí podemos encontrar proyectos, por ejemplo, de bombas de romas en base a paneles solares, paneles solares para viviendas, desarrollo de microturbinas, en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, proyectos por 140 millones de pesos. Ahí tenemos el acceso a agua segura para comunidades en Vía Guaraní, análisis de gestión de residuos urbanos para algunas localidades como la ciudad de Oberá o la diseño e implementación de sistema de arreglo fotovoltaico para pequeñas huertas o familias. En el Ministerio de Agricultura Familiar, proyectos por 100 millones de pesos vinculados, más que nada, al desarrollo de microalgas, biorefinería o hidrocarburos terpéricos. Y, finalmente, en el Parque Industrial de Posadas, proyecto de innovación social por 50 millones de pesos, también vinculados al reciclado urbano en algunas localidades, desarrollo y producción del biocuero, control biológico de hongos fitopartógenos, es decir, todos proyectos económicos sustentables, pero que, además, son sostenibles en términos del cuidado del medio ambiente. Además, comentarles, no quiero adelantar mucho porque, en realidad, corresponde que lo haga el gobernador, en los próximos días, también, se hará una presentación de un trabajo en toda la provincia sobre la difusión o el cuidado para nuestros productores de los distintos cultivos que tenemos para facilitar el acceso a fertilizantes orgánicos, justamente, fertilizantes que no son agresivos para el medio ambiente, sino que son de base orgánica y que puedan ser aplicados a la llena mate, al tabaco, al cultivo de hortalizas, para todos los productores de la provincia de Misiones. Podemos hacer muchos números, podemos hacer un montón de metodologías, pero las metodologías simples ya están bastante bien conocidas. Siempre el tema de fondo es quién es el que va a pagar. Y cuando se habla de incentivos fiscales, como muy bien lo planteó Alberto en la primera disertación, el incentivo fiscal es recaudación, recaudación ergo el tema impuestos es la base donde una sociedad destina sus recursos. Yo tengo otro comentario sobre la economía circular que me parece interesantísimo que lo mencionaron y realmente acá en la economía circular acá sí la naturaleza y el planeta hace mucho que está con la economía circular antes que exista la economía. Es decir, todos los ciclos del día, de la noche, de la vida, de la muerte, los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno, las órbitas casi circulares, elípticas, el tema de reutilizar, nada se pierde, todo se transforma, permanentemente está en la naturaleza y enhorabuena que el concepto de economía circular se desarrolle y tiene mucho que tomar de la naturaleza. ahí porque la naturaleza tiene unos unos cuantos y tenemos que aprovechar para que se pueda reutilizar y el concepto de economía circular aprenda bastante de la naturaleza. Para llevarlo a donde quiero complementar es a buscar que la relación virtuosa entre la economía y la biodiversidad que es ahí sea real y no sea solamente gramatical yo tengo tres ítems que les quería comentar. El primer ítem que está trillado pero tiene que siempre estar presente es el concepto del uso sustentable y cuando hablamos de uso sustentable siempre tendemos a hablar de las futuras generaciones que está muy bien pero tenemos que tener cuidado porque también tiene que ser de las generaciones actuales si no siempre estamos pateando la pelota para el futuro y en el presente estamos absorbiendo todos los los efectos negativos. El otro punto para que la relación sea virtuosa entre la economía y la biodiversidad según nuestra visión es el concepto de restauración de la biodiversidad y aquí me quiero explayar un poquito como organización ambiental básicamente estamos constituidos por un grupo muy grande de científicos ambientales distintas especialidades trabajamos mucho en terreno y restauración dinámica de biodiversidad lo abordamos intensamente de hecho ya hemos dictado tres cursos de posgrado en restauración dinámica muy orgullosamente los tres cursos de posgrado de misiones que es la que mayor biodiversidad tiene y el concepto de restauración es el concepto que a nuestro juicio supera ampliamente la de la conservación porque la conservación si funcionase no necesitaría de la restauración hace 50 años que vemos que cada vez estamos peor en pérdida de biodiversidad entonces uno de los tres puntos para que la relación entre economía y biodiversidad sea virtuosa es restaurar la restauración a su vez genera efectos positivos económicos todos los planes de restauración no solo forestal la restauración productiva con las especies forestales frutales la restauración de fauna la restauración de peces en todos nuestros ríos nos hemos quedado sin peces en los ríos originalmente la gente comía los peces como una fuente de alimentación en sus ríos hoy en día prácticamente estamos con una reducción ectícola importantísima en los ríos y en el tema marítimo ahí tenemos otros temas más vinculados a la geopolítica y a la extracción de nuestra riqueza pesquera así que el segundo eje que les quiero enfatizar junto con el uso sustentable es la restauración fundamental y el tercer eje sobre el cual creo que recuperaríamos ese partido que venimos perdiendo cuatro a cero es el de la biotecnología la biotecnología para nosotros es una herramienta que nos va porque va a permitir lograr de esa biodiversidad como lo mencionó Alberto en algún momento al inicio de la charla todo el tema genético es hoy y es mañana misiones muy visionaria creó el primer banco de germoplasma no vegetal es decir es un banco de germoplasma que incluye a todos los reinos que no sean el vegetal desde los el protozol la bacteria los hongos las cromisas y fundamentalmente el reino animal pionera ahí hay que seguir profundizando investigando y logrando que la la genética y la biotecnología aporten en vez de destruir la materia de nuestras selvas a los fines digamos de de nuevos espacios para la producción y la generación de riqueza hacerla a través de la biotecnología de forma de proteger a la superficie boscosa o a la superficie de la selva